El tutorial que les traigo ahorita es de los brazos de la barra estabilizadora. Los brazos de la barra estabilizadora todos, todos son diferentes. Cada marca de carro tiene su propia línea de fierros, de chasis, etc. Pero en este momento le voy a hablar de unos links o brazos de barra estabilizadora de un Ford Taurus 2010. Por ejemplo, si usted va a hacer un trabajo, digamos, si usted va a quitar los amortiguadores, usualmente se quita este brazo de la parte de arriba para poder quitar un amortiguador. Ahora, si usted va a cambiar el brazo de la barra estabilizadora, que es este, y por ejemplo, si usted se fija en este lado, aquí, o le voy a poner este lado más bien para que vea la gomita que trae la goma, y mire el pedazo que trae aquí. Es un pedacito de fierro. Usted puede usar unas llaves de presión para agarrarle aquí atrás, pero hay algo que quiero que usted sepa, que a veces esta parte redonda se resbala en la llave de presión. Y lo que le quiero compartir hoy en este día es que estos links tienen su forma para ponerlos y para quitarlos y no necesitamos las pinzas de presión. Entonces, aquí les voy a demostrar qué es lo que tenemos que hacer. Haga de cuenta que este es el link que está en su carro, o haga de cuenta que es el brazo de la barra estabilizadora. En inglés se llaman sway bar links. En español son los brazos de la barra estabilizadora. Entonces, para quitarlo, si usted se fija bien aquí, en la punta, donde está la tuerca que usted va a remover, si usted lo mira bien, la punta, tiene forma como para poner un dado aquí. Pues sí, es un dado. Es un dado 10. Le pone usted el dado aquí. Si usted le pone el dado, mire, se detiene el dado ahí. Y especialmente queda ahí, para lo que usted lo necesita. Entonces, usted pone, usted pone su, su, su dado y agarra la llave. Este es para detener o para aflojar al mismo tiempo. Entonces, lo que tiene que hacer usted, por ejemplo, vamos a aflojar. Entonces, este lado lo vamos a detener como la matraca, la vamos a poner como que vamos a apretar el tornillo, como que vamos a apretarlo. y la llave la vamos a poner para aflojar. Entonces, vamos, espero que se aprecie lo que yo estoy haciendo aquí. Permítame. Sí, ahí está. Entonces, vamos a poner la llave aquí y con la matraca voy como si yo fuera a apretar, como cuando yo voy a apretar un tornillo o una tuerca y con la llave voy a girar hacia mano izquierda para aflojar el tornillo. Mire, quiero que, quiero que se aprecie lo que estamos haciendo. Quiero que se vea. Sí se mira bien. ¿Ok? Entonces, otra cosa, estas llaves las puede comprar usted llaves matracas. ¿Ok? Para este trabajo puede comprar usted una llave matraca para que se le facilite mejor a usted. ¿Ok? Mire, estas. Entonces, esta llave usted la mete y entra aquí adentro y ya no tiene que batallar. ¿Ok? Con una llave matraca. ¿Ok? Ahora, no estoy usando una llave matraca ahorita aquí porque se llevaron una caja donde tengo estas llaves especiales y ahorita no están aquí para hacer un trabajo. Pero le estoy enseñando con esta. Entonces, usted no va a batallar para quitar esta tuerca. Usted ya la va a quitar la tuerca. No tiene usted que cortar tampoco ningún fierro. No tiene usted que cortar nada. una vez que la tuerca usted ya la aflojó. ¿Verdad? Ya aflojó la tuerca usted. Entonces, usted ya remueve la matraca con su dado y ahora puede quitar la tuerca sin ningún problema. Mire, con la mano. la razón por la cual pusieron esto aquí para un dado es para que no dañemos nosotros el tornillo porque si no quitamos bien esta tuerca vamos a dañar el brazo. Le vuelvo a repetir. Esto es solamente si usted va a trabajar en el amortiguador y usted va a quitar un lado del brazo. Nada más. Usted puede hacer esto. Pues esta es la herramienta que usted puede usar para quitarlo. Ahora, para ponerlo, ¿verdad? Para poner la tuerca y poner el link ahora otra vez acomodarlo es la misma función. Pero ahora va a ser reversible. Ahora pone usted la matraca como cuando usted va a aflojar. ¿Ok? Y ahora va a apretar usted hacia así, hacia su mano derecha. Usted va a sostener nada más como si usted fuera a aflojar un tornillo con la matraca. Ya sabe que al lado derecho se aprieta todo y ya sabe que al lado izquierdo se afloja todo. Entonces lo va a poner al lado izquierdo como que usted va a aflojar algo. Entonces usted va a agarrar la llave ahora y va a hacer al revés el procedimiento. Mire, va con esta mano va a girar hacia el lado derecho y con esta va a girar usted hacia mano izquierda. Y así se va a ir usted. Así no daña usted este el no va a dañar el brazo usted. Entra bien el tornillo hasta adentro. bien apretada la tuerca y usted está agarrando con esta mano o sea que está trabajando con las dos manos al mismo tiempo una vez que ya está usted remueve su dado y el brazo de la barra establecidora va a quedar bien apretadito ok así que acuérdese si usted tiene un Ford ok si tiene un Ford 2010 este es el dado que usted va a ocupar es un dado 10 y una matraca para agarrar el tornillo por fuera y va a necesitar usted una llave 22 22 para agarrar la tuerca del brazo y si usted tiene una llave matraca mejor todavía se lo recomiendo así que así es como se quita la tuerca de link o del brazo de la barra estabilizadora para no dañarla si usted va a volver a usar el brazo de la barra estabilizadora ok amigos espero que esta información les sirva cuídense no me despido este es un corto tutorial nada más para si ustedes van a hacer un trabajo en un carro de estos sepan cómo quitarlo y cómo ponerlo no me despido sino hasta pronto y muchas gracias por ver nuestros videos